La constelación de Orion seguramente sea una de las constelaciones más espectaculares y reconocidas en el cielo por la mayoría de los amantes del universo en todo el mundo. Su distribución está comprendida en ambos hemisferios, poseyendo estrellas muy brillantes y populares y que una que otra de estas estrellas son las favoritas de la mayoría del público. De acuerdo con uno de los mitos griegos, Orion era el hijo de Posidón y Uriale. La figura de Orion realza la de un hombre fuerte y apuesto y que aparentemente parece enfrentarse a una embestida de Tauro. Sin embargo, el mito griego de Orion no hace ninguna referencia a este enfrentamiento. En el cielo, los perros cani mayor y cani minor van junto al gigante cazador en su afán de cazar a la liebre. Además, Orion está involucrado en un mito estelar como el cúmulo de estrellas a las Pleiades, que en la mitología griega son siete hermanas, hija de Atles y Pleione. Orion se enamoró de las Pleiades y la persiguió con deseo desmedido. Podemos imaginar la figura de Orion de frente, si hacemos un seguimiento de las estrellas que la conforma. Por ejemplo, empecemos por la más brillante de todas, Rigel. Es un sistema de múltiples estrellas. De todas ellas, la más brillante es una supergigante blanco azulada. Se encuentran en el pie izquierdo del cazador. Ahora, nos desplazamos hasta donde es Zahib. Esta es una supergigante azul. Se encuentra en el pie derecho del cazador. Seguimos hasta la estrellas molineal. Solo con buscar a estas tres estrellas lineales en el cielo, podemos reconocer fácilmente la constelación de Orion. De izquierda a derecha, tenemos al Niptaq. Es un sistema de múltiples estrellas. De todas ellas, la más brillante es una supergigante azul. En el centro, tenemos a la supergigante azul, al Nilam, la más lejana y brillante de las tres. La tercera es Mintaka. Es una binaria espectrocópica. La estrella principal es una supergigante azul. Esta estrellas molineal forma el llamado cinturón de Orion y es una de las conjunciones de estrellas más populares. E identificada en muchas culturas a nivel mundial desde tiempos remotos. Ahora, nos vamos hasta donde Bellatrix. Es una estrella variable gigante azul. Es la tercera estrella más brillante de la constelación y representa el hombro izquierdo de Orion. Esta estrella conecta con David y a su vez con dos superiores, Pi-2 Orionis y Pi-1 Orionis, mientras que en el lado inferior conecta con Pi-4 Orionis, 5 Orionis y Pi-6 Orionis. Con esto terminamos el dibujo del brazo izquierdo y lo que sostiene. Más arriba de Bellatrix, tenemos a Meisa, un sistema múltiple de estrellas, ubicándose en la cabeza de Orion. Finalmente, llegamos hasta donde se encuentra Betelgeuse. Es una supergigante roja variable semi-regular, localizada en el brazo derecho de Orion. Es la segunda más brillante de la constelación y una de las más próximas a convertirse en supernova. Betelgeuse conecta con M.U Orionis, que es una binaria espectroscópica, que representa el codo de Orion. Esta a su vez conecta con 70 Orionis y 67 Orionis, formando todo el brazo. Y por último, 70 Orionis conecta con 64 Orionis y 67 Orionis conecta con 54 Orionis, para formar el garrote de bronce que porta. Y así terminamos una figura básica que dibuja la constelación de Orion, representada de distintas maneras, a veces portando un escudo, como también llevar la piel de un león. Entre los objetos del cielo profundo más interesantes son, la nebulosa de Marjan y Orion, la nebulosa del hombre corriendo, la nebulosa M78, la nebulosa NGC 1788, la nebulosa NGC 2175, la nebulosa NGC 1999, la nebulosa de la flama Isla de Cabeza de Caballo. Y por último, el gran bucle de Barnard, que cubre en forma de arco una gigante extensión de la constelación. Existen otros objetos interesantes que son vistos desde la constelación, tal como la lluvia de meteoros proveniente del cometa Halley, en su punto máximo alrededor del 21 de octubre de cada año. La constelación de Orion atraviesa todo el cielo anualmente, llegando a tener todos sus objetos en oposición a mediados del mes de diciembre. Con el pasar de los meses, la constelación se verá más temprano. Si la miramos desde las latitudes cercanas al ecuador, entonces dejará de verse a inicio de junio por su aparente cercanía al sol, pero reaparecerá a finales del mismo mes para cruzar nuevamente todo el cielo. Visto desde el polo sur, la constelación es dividida en dos por ser una constelación ecuatorial, imponiéndose a Rigel en un lado en todo el invierno austral, mientras que en el polo norte, Vítelius dominará en el invierno borreal. Las historias sobre la muerte de Orion son variadas y conflictivas. Una de estas indica que Orion fue herido mortalmente por una de las flechas de Artemisa, quien a Polo engañó, desafiándola a que no la podía atinar al objeto que se movía en el mar. Desconsolada, le roga a Zeus para que lo transformase en una de las constelaciones más brillantes que podemos ver en todo el mundo, y probablemente sea considerada como la constelación más fascinante del cielo. Bueno, eso fue todo amigo galáctico, si te gustó mi vídeo, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, comparte y te suscribas a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos.